La costanera sur en este minuto no existe. Así de concreto y radical, el proyecto que lucía como una de las respuestas para descongestionar la ruta 160 ahora no existe. Y para entender primero hay que rebobinar, porque nadie puede poner en duda que la costanera sur de San Pedro de la Paz estuvo por muchos años en carpeta. Ante las dudas aquí declaraciones de dos ex-seremis del MOP que hablaban del tema. Está contratado un estudio pre-factibilidad de la costanera sur y entrar a la etapa siguiente de posturar a fondos para ejecutar el diseño de esa solución. El proyecto de la costanera sur tiene que contemplar las posibles intervenciones ambientales que tenga en el cauce del río Bío Bío. Cuando se presentó se habló de 8 mil millones de pesos y con los estudios que se realizarían este 2014. Se daría paso a la primera vía alternativa de la ruta 160, pero todo quedó en cero. Una noticia que al parecer incluso tiene confundido al alcalde de San Pedro de la Paz, quien hasta hace pocos días declaraba del ahora desaparecido proyecto vial. Fue un acuerdo del gobierno regional de instalar una costanera que va prácticamente por el lecho del río. Y eso obedece a una idea que hemos tenido desde un tiempo esta parte de que San Pedro debe mirar hacia el río. Y si la costanera sur no se construirá, ¿qué pasará entonces con la congestión y los tacos? El proyecto será reemplazado por otra alternativa. Se privilegiará el ensanche de la calle Enrique Zoro de San Pedro de la Paz, una iniciativa que se extendería por 5 kilómetros hasta conectarse con el puente Juan Pablo II. Alguna vez los dos se pensaron como una salida. Ahora solo uno se mantiene. Y en definitiva se optó por la alternativa de Enrique Zoro, que por cierto es una buena solución para San Pedro también, pero que postergó y dejó paralizado, suspendido el proyecto de Costanera Sur, que nosotros creemos que es una buena iniciativa y que debería pensarse. Y ahí, por cierto, haremos las gestiones para que eso pudiera ocurrir. De todos modos, el tema de la Costanera Sur nunca fue fácil. En 2011, uno de los proyectos se retiró porque pasaba por el Bío Bío, con todos los riesgos que eso representaba. Ese proyecto pasaba por dentro del río 100 metros aguas adentro. Generaba un tremendo riesgo de inundación rellenar un río como el río Bío Bío, que es un río Bío, un río que tiene mucha fuerza. Y el tema de la conectividad no termina ahí. El proyecto de Enrique Zoro será posterior a la iniciativa donde el gobierno apuesta todas sus fichas. Se trata de la Costanera Mar a cargo del Ministerio de Vivienda. Ya hay recursos comprometidos de 21.000 millones de pesos. Está dividido en tres etapas. La primera comprende desde Avenida 4 Sur hasta los parques. Sería el primer eje vial en concretarse. Yo me quiero comprometer a iniciar esta obra durante el segundo semestre del año 2015, de tal manera que no tengamos que pasar del primero al segundo. Estamos trabajando en eso. Hoy día tenemos los recursos ya comprometidos. Obra que incluirá un parque intercomunal en Los Batros. Está pronosticada para finalizar en 2017. Y entre las tres etapas tendría una extensión total de 7 kilómetros y medio. La idea es que en el futuro se conecte con el ensanche de Enrique Zoro. La Costanera Mar junto a Piedemonte y las mejoras de la ruta 160 son los tres proyectos para descongestionar la vía. Eso sí, por ahora Piedemonte está en etapa de estudios. Hay diversos estudios que se requieren, que ya se están preparando las bases para la llamada licitación. Ya hay inversiones que se han desarrollado y que tienen que ver con topografía y otras que han ido sirviendo de base para tomar esta decisión. Y la importancia del tema vial radica en que el parque automotriz de la región creció cuatro veces en los últimos años. En 2013, sumando Concepción, San Pedro y Coronel, había más de 105.000 autos inscritos que tenían atochamiento que lleva a la desesperanza. Eso se confirmó cuando les preguntamos a los conductores si recordaban la por ahora extinta idea de la Costanera Sur. ¿Se acuerda del proyecto Costanera Sur de San Pedro? A esta altura no. Parece que algo. Y los que privilegian el Biotren tienen que ajustarse a los 13 recorridos diarios que el servicio realiza entre Lomas y Concepción. Sigue siendo una alternativa, sobre todo ahora que se sabe que la Costanera Sur se suspendió y que la Costanera Mar recién estará lista en 2017. ¡Gracias! ¡Gracias!